Muy buenas noches amigos, Más Tejano de Super Tejano Radio Y ya saben, haciendo las mejores coberturas para ustedes desde aquí De la mejor disco tejana, El Corral Wrestle Club Y en esta noche se engalana al traernos al señor Ram Herrera, David Olivares, Rubén Garza Y el mismísimo Juan P. Moreno Así que, no te pierdas, vamonos con la nota de lo que se vivió hoy aquí en El Corral Venga Vamos de ver el señor en escenario, una apuesta como siempre excelente Y le entregaron un pequeño reconocimiento ¿Aquí está conmigo? A ver, presúmelo compadre para la receta de Super Tejano Radio ¿En el reconocimiento también? Lo que quieras Aquí está compadre, mi compadre Martín Mi compadre Martín Frías, su compañero nuestro Un aplauso señores, por favor, hombre Sobre todo, aplaudan a los enganchos ¿Qué tal, gachos? Bueno, sobre todo, soy amigo el tercero norteño Y yo no sabía la sorpresa que me tenían Después de esta semana, luego el tercero norteño Yo se lo maldé con esa inocencia que me caracteriza Sí, sobre todo Y mira, llegó Martín con este reconocimiento Que él diga que es Que él diga que es Por toda su trayectoria Por entregarle el corazón, el alma En cada evento En cada evento Por alegrarnos y hacer que no muera la música tejana Ahí está el aplauso para ellos Hijo que está trabajando con ustedes Sobre este, gracias Solita No soy el grito, ánimo No tengas miedo, mi amor No soy el grito, mi amor Dos, uno Vendo Que tal Buenas noches Yo soy el refiero... Cuatro, al lado Comar, Pumalo Cabrera Esc 나 Y en esta noche Tenemos al Paco Sesto Su Histo Más pesado De Londo Antigrano El señor Juan F. Moreno Cuéntenos Señor ¿Qué tal V Zelg�otron M самых ¿Qué tal unkal de Monterrey? Gracias Las amelas Este v임 Muy bien Pedicen Como siempre El farsa En elечение Muy caliente Siempre Muy animado Vamos a Phoenix Qué bueno que lo reciben con el corazón abierto. Díganos, ¿de qué hacer nuevos proyectos viene? Terminamos con un deputado, un deputado sencillo que se llama Echeladino Turpa. Me da mucha gracia hacer el video de ese. Y estamos en un tiempo para hacer una llamada de la vida. Con la dificultad que es muy complicada y con la dificultad. ¡Vamos bien! Muy bien, muy bien. ¿Aquí para dónde? ¿Para dónde va la gira? Ahorita la verdad es que de aquí vamos a descansar. Vamos a desvelar. ¡Ah, ok! Con este. ¡Atención de abajo en el brazo! ¡Claro con un receso, estoy muy grande! Vamos a desvelar a una de las que aquí voy a ir. Se vea tu evidencia. Hay que hacer las cosas que están haciendo. Pero cuando ya tienen, ¿entiendes? Sí. Además otro, otro, otro dentazo más aquí con el señor Juan Pérenos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 ¿Qué tal amigos? Ya saben, más texano de Super Texano Radio. Y me encuentro nada más y nada menos por la voz romántica de la onda texana con una leyenda de la música del señor Ramiro Herrera. Buenas noches señor. ¿Cómo se sienten de regreso aquí en Monterrey? Sí. Excelente. Miren los corajillos ahora sí. Excelente. Excelente. ¿Dicen todos? ¿Dicen todos? ¿Dicen todos? ¿Dicen todos? Sí. No hay lana. Ok, por eso que... ¿Tiene bien acompañado, señores? Un momento a la cámara, su esposa. Señora Gloria, ¿quién está en su píndale? Ah, ok. Señores, están todavía a punto de venir aquí a Corral. En serio, no se pierdan la nota de la señora Merdera. El más buscado, viene regalando rosas como siempre. Estamos en mi hora. Así es. Ah, pues venga, deja la píndale, ¿no? Gracias. Te doy para seguir otro grupo. Te doy un lugar para eso. Bien, muy bien. Aquí están todos los amigos. Cabinado de atrás. Ya está en mi casa. ¿Quién es lo que se ha aprendido? Bueno, aquí te ha ganado un río. Porque hoy hay tantos hijos de policía allí. ¡Chau! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Hola que tal amigos, Mastecano. Seguimos aquí en el Corral Masteclub y ahora me encuentro con el Tecano Solitario. El señor David Solitario. Un aplauso al señor. ¡Bravo! Hola, bienvenido aquí. Buenvenido. ¿Qué espera de la gente en esta noche aquí del Corral? Bueno, pues, yo voy a entregarme ese bolso. Me presenté en el Corral Masteclub. Vamos a recantar todos los recuerdos y los textos de Olivares. Sí. Yo pensaba que iba a estar un poco más viejo. La gente es un Corral Masteclub. Pero es tan suyo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!